¿Qué tal poderosos y poderosas habitantes del planeta Black? Les doy la bienvenida, espero como siempre que se encuentren lo mejor posible Que se sigan poniendo más chetados y chetadas para que estén completamente imparables Seguramente que ya lo habrás leído en el título de este video Y si, va a ser un poco distinto esta vez Va a ser una pequeña guía llena de consejos que espero que te pueda llegar a servir Y es que ya me lo habían pedido en algunos comentarios Puede resultar bastante útil para los que van comenzando y es que es normal Porque cuando comienzas un juego muchas veces no sabes en qué invertir tus recursos Si es que estás haciendo un buen uso de ellos Y cuáles son los personajes más fuertes que te van a resultar bastante útiles en batalla Y cuáles no van a ser Voy a tratar de dividirlo en alguno de los mejores dinos De cuáles son las metas que tienes que conseguir o tratar de conseguir Y cómo obtener el oro para tratar de obtener más rápido los dinos Que necesitas y que son los importantes durante el juego O prácticamente para desbloquear todos los dinos y contar con ellos Ahora, también quiero aclarar que estos consejos que voy a dar Van a ser con base a la experiencia que he tenido a lo largo de este juego Y también, cuando yo comenzaba, muchos de ustedes me daban consejos bastante útiles Que pueden llegarle a ser también utilidad a los demás jugadores que van comenzando Antes de comenzar con ello, que tampoco quiero prolongarme mucho Quiero tratar de hacerlo un poco rápido, si es posible Ya que puede ser también que se me lleguen a pasar por ahí alguno que otro detalle Pero, insisto, no quiero prolongarme bastante para no hacerlo aburrido Antes de comenzar con ello En esta ocasión van poderosísimos saludos para Ignacio-VK Para James Y para Papi Cuarces Un gustazo contar con ustedes Muchas gracias por esos comentarios positivos Y que motivan de verdad a seguir subiendo contenido Les agradezco un montón No solamente a ellos también Sino a todos ustedes que me dejan un comentario apoyando al canal Y que pertenecen a la familia Black Al planeta Black Planet Un gusto enorme Que cada vez vayan siendo más los poderosos y poderosas habitantes del planeta Black De este gran planeta que prácticamente es una familia Y les agradezco bastante el apoyo que me brindan Un gusto enorme Un poderoso saludo Un poderoso abrazo Y que se encuentren lo mejor posible Algo también ya para comenzar de lleno con los consejos Es que ya les había comentado que iba a venirse pronto a un directo Y que más sin embargo no lo pude hacer Debido a veces a la limitación de tiempo que tengo Muchos de ustedes ya lo saben Y más próximamente estoy a unos días nuevamente de regresar a la universidad Así es que se me va a complicar un poco más Solamente como nota Puede ser que los videos que traiga próximamente Puedan tener un poco menos de duración A la que está ahora sí habituada Para tratar de seguir trayendo contenido Para tratar de seguir jugando con ustedes Y también para tratar de dar alguno que otro consejo Que puede ir descubriendo en el transcurso del juego El directo va a ser muy pronto Puede ser que incluso cuando veas este video Si es que sale antes del directo Puede ser que en la tarde se haga el directo Una vez que veas este video Trataré de hacerlo muy pronto Revisé los datos y aún tengo los suficientes Para poder hacer un directo aproximadamente de una hora Y espero que todo salga estupendo Ahora sí Vamos a dividirlo principalmente hablando de dinos Para hablar de dinos ya sabemos que te van a dar Los más básicos cuando comienzas Y vamos a tener las ligas Que van a ser útiles Hasta cierto nivel Algo importante Cada dino va a estar dividido En un arma O bueno Una línea que va a estar referida Al daño que va a tener por arma Y otra línea Una segunda línea Que va a estar referida Más que nada A la resistencia Y al equipamiento del cuerpo Del dino Y otra tercera línea Que va a estar ubicada O que va a estar Con la finalidad De mejorar O equipar Habilidades Anteriormente se podían mejorar Habilidades En este caso solamente Se equipan habilidades Algo que es muchísimo más práctico Ahora sí Teniendo en cuenta Que solamente cuando comienzas Te dan tres líneas O tres espacios Para tener dinos Por los cuales no vas a tener espacio Para dino intermedio O dino gigante Los dinos gigantes Los vamos a tener Que puede ser Monarch Que puede ser También Curie Y intermedios Podría ser Nobel Pero Nobel va a ser un poco más complicado De que lo obtengas O para otros Puede ser un poco más fácil Que lo obtengas Para también Scorcher Que también Este sí va a ser un poco más fácil Que lo obtengas Al igual que por aquí Al poderoso Mantis Pero ojo Aquí viene lo importante Principalmente Cuando tengas Todos los dinos No importa cuál tengas O llegues a adquirir Si no es clase S Con algunas excepciones Trata de no mejorarlos tanto Y sí Si tienes Por ejemplo Tienes a Plank Te va a ser útil Yo creo que Bastante bien Por lo menos Hasta línea oro Hace buen daño Y más si lo mejoras Pero no es lo más recomendable Ojo De verdad Puede ser que tengas Otras ideas Y puedes experimentar Por ti mismo O misma No tengo ningún inconveniente Pero créeme Que lo que trato de decirte acá Es con la mejor finalidad De que no malgastes Tu oro O tu plata Mejorando innecesariamente Los dinos Que no te van a resultar útiles Porque aunque llegues a pensar A veces Que no puedes llegar A la última liga Porque se te dan un poco mal Las batallas O porque están muy complicados Los rivales Sí lo vas a hacer Solamente es constancia Dedicación Como en todas las cosas Y créeme Que vas a llegar Y vas a conseguir Todos los dinos Pero te puedes retrasar Un poco más Si es que haces uso mal De tus recursos Y lo principal Que vas a tratar de buscar Es obtener todos los dinos Desbloquear todos los dinos Y principalmente Los de clase S Que repito No todos los de clase S Tal cual Son los más poderosos Tenemos algunas excepciones Retomando ya Todos los dinos O todo el tema De los pequeñajos Que te van a dar al inicio Que no recuerdo bien Cuáles son los que te dan Pero cualquiera Que llegues a tener Tanto a Raver Tanto a Plan O tanto Por aquí Quien es este Archon Que también Si no me acuerdo Hablo usado O no importa Si tienes a Edison O a Primarch Solamente Lo mejor es Por lo menos Una arma Un nivel de arma Es decir La siguiente Que le continúa No lo mejores más Es que no te va a servir Créeme Tampoco lo equipes Con demás módulos No te va a ser necesario Lo principal Y tu principal meta Que debes de tener En cuenta Es que Vas a estar focalizado O focalizada A obtener los dinos De clase S Ese va a ser Tu principal objetivo No más Si es que cualquier Dino que tengas No importa si es Plan No importa si es Locus Locus también es bueno Pero te va a resultar Más útil En un futuro O algún otro dino Que Locus Hace buen daño Pero ya cuando te enfrentas A jugadores reales Que por suerte O porque también Fueron muy persistentes Ya tienen a todos los dinos Tienen por ahí A Fresnel Llegan Se acercan Y te van a reventar Muy rápido A tu Locus Y te va a quitar Una vida También debido A que solamente Te permite una Una vida Aquí lo menciona Te va a resultar Más útil Tener a pequeñajos Que te permitan Tener dos vidas Ya saben Hay dos opciones Si estás perdiendo La batalla Ya no te quedan Dinos fuertes Y tienes pequeñajos Si no puedes Hacerle frente A los dinos rivales Que aún están Por lo menos Andar corriendo En todo el mapa Para ganar Marcando puntos Esa es la intención Y que te va a ser Más útil Tener dos vidas Así es que Cualquier dino Que llegues a tener Incluso si es un Edison Que yo aquí Cometí ciertos errores Y lo mejoré Incluso más Pero solamente Obtuve una arma No le quise comprar Nada más Porque no es necesario Lo mismo Por aquí tenemos A Plan Que hay un video Que traje Hace tiempo Lo quise probar Para también Demuestrarles a ustedes Que tan efectivo Podía ser Así es que le compré También por ahí La última arma Junto con Plan Que también le compré La última arma Plan Que es a quien se la compré Y por aquí Alguien más Que ese no fue El nombre de momento Pero por aquí Debe de estar Por aquí debe de estar Es que por aquí debe de estar Y aquí lo tenemos Que es Marconi Marconi también le compré La última arma Para ver que tan efectivo era Pero no son tan efectivos Y eso se los compruebo Tal cual Por eso es que te repito No les compres A ninguno de los demás Dinos Armas Que van a ser innecesarias No importa En qué nivel estés Cuáles Dinos tengas Si no son clase S No los mejores del todo No los equipes todo Cualquier Dino que tengas Solamente te comento Que lo más recomendable Es que compres una arma En este caso Locus Si quieres comprar esta La básica Una después de la básica Con eso basta Lo mismo Si quieres comprar una armadura Una después de la básica Con eso te va a ser Bastante Bastante bien Y útil No más No malgastes más Tus recursos Ahora bien Cuando completes Y consigas liberar Los demás espacios Que te van a dar Dinos intermedios Tanto para Mantis Que eso es lo más común Que llegas a encontrar Y para un Scorcher Scorcher va a ser más útil Que Mantis Te va a resultar más práctico Y hace más daño Mantis también hace buen daño Pero se va a ver más reflejado En Scorcher Y es que se puede ver Porque incluso Es de rango A Mientras que Mantis Es solamente de rango B Lo mismo Lo que te recomiendo A pesar de que Scorcher puede hacer O puede llegar a ser Buena cantidad de daño Que lo máximo de daño De una vez te comento Ya que lo tienes mejorado todo Es de 4000 Y daño crítico a 8000 Daño constante de 4000 Y ocasional 8000 A comparación de un Dominus Que hace 13000 A veces de daño 9000 de daño Con disparos normales Y con Aparte el daño De habilidad de rugido No se compara Absolutamente nada Para que tengas una idea De cuál es El poder de diferencia Ahora bien Lo mismo va a ser Solamente Si acaso Compra una arma Y ya Ya te darás cuenta Que yo ni una arma Me fue necesaria Comprarla Lo que si le compré Fue solamente La segunda armadura Pero no hace falta más Si le compré una Pero tampoco es que Realmente te sirva Así es que las habilidades No te van a servir Tampoco inviertas Por ahí Tu oro Comprando habilidades Innecesarias Puede ser que te guste Pero créeme Te vuelvo a mencionar No te va a ser de utilidad En futuras ligas Y solamente te va a terminar Retrasando Ya cuando lleguemos A los dinos de clase S Es donde me voy a centrar Un poco más En los módulos Para generalizar No compres Ni mejores Del todo Ni mucho A Scorcher A los dinos De rango B Ni de rango A No lo vale Y es que solamente Te va a retrasar Solamente Hablando ya De unas excepciones Es Monarch Y Wasp Son los dinos Que te van a resultar Bastante más útiles Mejorarlos Si es que los quieres tener Solamente Ellos dos Son los más Funcionales Que te van a seguir Sirviendo Conforme vayas avanzando De ahí en fuera Ningún otro vale la pena Que los sigas mejorando Ten en cuenta Que yo pude conseguir Todos los dinos Y puedes decirme Oye Black Es que eso suena una locura Voy a hacer que pierdan mucho Y si Yo también perdí mucho Pero la técnica Está más adelante Que te comento enseguida Reunir oro Ahora Una vez que ya aclaré El tema De que dinos vas a mejorar Y que dinos no vas a mejorar Tratar de persistir Tratar de continuar Por más difícil Que se vean las batallas Tratar de hacerles frente A los enemigos Y tratar de enfocarte En juntar oro Porque aquí va a estar la clave Que haces cuando tienes oro ¿Cómo vas a obtener los dinos Que necesitas? Pues muy fácil Te vas a ir a la tienda Y te darás cuenta Que en la tienda Va a haber un apartado Que se Va a haber un apartado De ofertas diarias Ese apartado De ofertas diarias Muchas veces Te va a ofrecer ADN de mosquitos ADN de clase S Y estos te van a ser Bastantes útiles Tú ya decidirás Cual quieres usar Ahorita te lo comento Cuales son las mejores Pero Aquí Lo que importa Es enfocarnos En las llaves Si yo quisiera comprar Las llaves Son 800 llaves Por 2000 Oros Es decir Es un precio Bastante accesible Siempre va a haber Así ofertas Va a haber ocasiones En las cuales Se han manor La cantidad de llaves A veces van a ser 1000 llaves 400 llaves Por 1000 de oro Y en otras ocasiones Van a ser 250 llaves Por 500 de oro Se va a ir ajustando Pero que vas a hacer Una vez que hayas realizado El intercambio De oro por llaves Que ojo De verdad Aquí mucha atención Es donde está lo importante Trata de intercambiar Todo el oro Que puedas Por llaves Para que Lo antes posible Puedas llegar A obtener Los dinos De clase S Ya que tengas Una buena cantidad De llaves Por lo menos 200 Que es lo necesario Para abrir un cofre No cometas el error De estar abriendo Cofres pequeños Que de todas formas No te van a dar Dinos tal cual Es útiles Más que Monarch O por ahí Wasp Pero no vamos por ellos Tu principal meta Recuerda Es obtener Dinos De clase S Así es que Tampoco te vas A ir Al cofre De lujo No te va a servir De nada Cada cierta Cantidad de cofres Que abres Hay uno especial Que te va a dar Si o si 100 ADN De un dino Entonces Tenemos Un cofre grande Que al abrir 8 Te va a permitir Un cofre especial Que te va a dar 100 ADN Especiales Más una buena cantidad Creo que 100 o 50 De oro Lo cual también Te viene bastante bien A comparación De que si estás Abriendo un cofre De lujo Que créeme No hay ninguna diferencia Entre un cofre Grande y uno De lujo Solamente que el lujo Te va a hacer Más una desventaja Es que te va A hacer abrir 39 Por lo menos Creo que son 40 No recuerdo No recuerdo cuántos Te permite abrir Para que te pueda Dar 100 ADN Y me parece absurdo Porque solamente Te va a hacer Desperdeciar Tu cantidad de llaves No abras Vuelvo a repetir Los cofres pequeños Al menos que sean gratis Los gratis Si los puedes abrir Pero viendo el anuncio No más Una vez que ya hayas Reclamado el gratis Ahí con el anuncio Te vas a centrar Siempre Siempre te vas a centrar En los grandes Aquí está la clave Para que obtengas Todos los dinos De clase S Y es fácil Intercambias todo tu oro Que puedas llegar a juntar Haces los mínimos gastos En todos los dinos Que no sean clase S Con alguna excepción De clase A Y todo ese oro Lo vas a estar Intercambiando constantemente Son ofertas diarias Es decir Cada 24 horas Por llaves Para que puedas estar Abriendo la mayor cantidad De cofres grandes Y te aseguro Por completo Que si o si Vas a obtener Muchísimo más rápido Que todos los demás Que no sepan esto Los dinos De clase S Así de fácil Está para que Los puedas llegar a obtener Claro Te van a llegar a salir Por ahí Alguno que otro De clase A Como por ejemplo De Plan Y demás Pero hay muchísima Más probabilidad De que te pueda salir Incluso en el Cofre especial Que recuerda Que se abren 8 cofres Y ya te dan El cofre especial O creo que 7 cofres Y te dan El cofre especial Te puede llegar De una sola tirada 100 ADNs De dominos Así de fácil Está Créeme que es muy fácil Solamente Lo vuelvo a mencionar Sé paciente Persistente Y con eso Va a ser más que suficiente Ahora Ya estamos en lo importante Ya te di buenas recomendaciones El por qué no Y el por qué sí ¿Qué vas a hacer Cuando tengas los dinos De clase S? Espero que no haya duda Si hay dudas En los comentarios Voy a tratar de estar respondiendo Si es que existe alguna duda Porque muchos de los que me ven Ya son experimentados Y dudo que les haga falta Saber esto Hay muchos jugadores Que incluso tienen Muchísimos más consejos Buenos también Aparte de los míos Y bueno Ahora ¿Qué vas a hacer Cuando tengas los dinos De clase S? ¿Cuál va a ser el mejor? ¿Cuál te va a ser más útil? Ya depende de ti Y tu modo de juego Pero lo que sí te puedo decir Es que sí o sí Tengas a dominos Dominos va a ser el dinos O ya es el dinos Más representativo del juego Pero también Es el más poderoso Es que incluso Aunque lo tengas a nivel bajo Resulta bastante A veces complicado Poderlo vencer A menos que por ahí Tengas alguna contramedida Como El poderoso Mosquito O al poderoso Monarch Pero realmente Dominos siempre va a ser Muy muy imparable Y difícil de vencer No solamente Por la resistencia Que tiene Sino por el daño Que llega a hacer Otro también Que puedes llegar A tenerlo O tener en consideración Para meterlo en tus filas Y lo repito Es tenerlo Solamente como opción En caso de que No estés acostumbrado O quieras usar otro Es para atacar a distancia A Curia Y algo bastante bueno Que te va a permitir Movilidad Es el poderoso Nobel Que yo también Voy a probar La Nobel Pero en un futuro De momento Solamente me quiero Enfocar en mejorar A Dominos Que ahora si Ya quiero llevarlo A nivel 23 Y mejorar por ahí Después a los Pequeñajos Especialmente A Mosquito Y a Fresnel A los demás Los voy a dejar Para después Pero ese será Otro tema Que lo estaré hablando En otro video Cuando tengas A Geralt Que es otro Dino de clase S Es bastante bueno Pero solamente Le vas a ver Lo eficaz Cuando ya lo tienes A último nivel Así es que De la misma forma Así como te lo mencioné Con Locus Que puede llegar a ser bueno No te lo recomiendo Es útil Pero más adelante Si alguien tiene Lo mismo Un Wasp O inclusive un Fresnel Se acerca a ti Y te mata Bastante fácil De nada te va a hacer Hervir Que lo hayas mejorado Tanto Y sobre todo También porque Te va a dar una vida Te permite Buen daño A distancia Pero va a ser muy fácil Que lleguen a matarlo Algunos otros jugadores Y también cuando te enfrentas A bots Muchos se van a acercar A tu base Y te van a llegar A matar bastante rápido Tiene ventajas Y desventajas Pero siento que Las desventajas Pueden ser mayor Que las ventajas Lo mismo Para Paracelsus Hay muchos jugadores Que lo han mejorado Y que también suele tener Un poco de resistencia Tiene una función Similar a la de Scorcher Es atacar de cerca Para evitar Que te hagan La mayor cantidad De daño posible Pero también Siento que está Un poco nerfeado Es de clase S Pero no se ve La eficacia De un clase S Se ve muy Por debajo De la clase S El daño que hace Apenas se puede notar No es tan útil Así es que Descarta por completo A Paracelsus Si quieres probarlo Por ti mismo Adelante Puedes hacerlo Pero yo no te lo recomiendo Tanto a Geralt Tampoco te lo recomiendo Que lo uses En la batalla Lo vuelvo a mencionar Es muy fácil De que lleguen a ti Y te termines matando Y solamente te ofrece Una vida No te lo recomiendo ¿A quién sí te recomiendo? Por defecto Debes de tener A Mosquito Por defecto También a Fresnel Y por defecto Al poderoso Dominos Ya los demás Pueden ser variables Aunque también te recomiendo Que uses a Watt Es uno de los dinos Que te había comentado Que también puedes llegar A usarlos Porque van a ser útiles A pesar de que no son clase S Una vez que obtengas los dinos Que vas a usar Es el momento ideal Para comenzar A invertir Ahora sí tu dinero Ya no haciendo más Intercambios por llaves Porque si ya tienes Los dinos necesarios Pues ya Ya solamente Ahora sí Enfocarte a usar el oro Y la plata Que llegues a conseguir En subir de nivel Y mejorar Los módulos De tu dino Mejorando módulos con oro Y subiendo de nivel Con la plata Así de fácil Y conforme ves avanzando En las batallas Por sí mismo Vas a llegar A conseguir Y a juntar Las llaves necesarias Para seguir Intercambiando El ADN Para seguir abriendo Cofres grandes Ya no va a ser necesidad De que los intercambies En el mercado En las ofertas diarias Ya solamente Con que juegues Con eso te va a ser Más que suficiente Para seguir abriendo Los cofres Y seguir juntando O recolectando Más ADN Para seguir subiendo De nivel A tus dinos Aquí viene lo importante De Dominus Y tanto La mayoría De Dominus Grandes Esto aplica Lo mismo Para Curie Para Monarch Y para Dominus Esta recomendación Es la que va a ser La misma Para estos tres Y ya hablaré Práximamente En nada Prácticamente De los demás En cuanto a módulos Porque por ahí También he leído O he visto Algunos comentarios Que muchas veces No saben Que combinación Hacerla de módulos Piensan que puede ser Más eficaz Otro O pueden ser Que no La meta De cualquier Dino grande Principalmente De Monarch De Dominus Va a ser Llevarlo a nivel 23 Porque prácticamente A nivel 23 Tienes todo desbloqueado Y te va a servir Bastante bien Pero Aquí viene lo importante Cuando no lo tengas A nivel 23 Así empiezas En nivel 16 En adelante Lo importante Y lo que siempre Vas a tener que tratar De mejorar Si o si Es la arma La arma te va a ayudar Bastante Te va a dar potencia Y es algo necesario Eso si lo tienes Que mejorar Pero Antes de nivel 23 Es decir Si tu lo tienes A nivel 20 Lo tienes a nivel 21 O como yo A nivel 22 Te recomiendo Que no lo uses Con daño Con probabilidad De crítico Que es el último módulo Aun si se lo compras De Dominus Va a ser más funcional Hasta nivel 22 Seguirlo usando Con daño por habilidad Y es que Black Me puedes decir Es que yo quiero probarlo Con otros módulos Puedes hacerlo Pero de nada Te va a servir Lo que yo te recomiendo Y le puedes sacar Más ventaja En el momento de batalla Contra jugadores reales Y contra bots Es tenerlo por daño Por habilidad Ya sabrás Aquí hay Daño por habilidad 247 Lo mismo En el segundo módulo Daño de habilidad Tenerlo Así tal cual activo Puedes tenerlo En daño crítico Pero regularmente Este daño crítico Que es referente A la mira No te va a servir De nada De ninguno De los demás Dinos No se ve realmente Lo que beneficia Y es que me puede Aquí hay una clara muestra Vean Aquí me da Probabilidad de críticos Del 30% ¿Qué pasa si le equipamos Esto que me dice Probabilidad de críticos Del 50% 51% Ahora me dice Probabilidad de críticos 51% Pero que pasa Si aún le vuelvo A equipar Daño crítico Que me va a dar La probabilidad Del 46% Vean Que a pesar de ello No afecta Sigue la probabilidad De críticos Del 51% Y es que realmente Ya lo comprobé Y es absurdo Esto porque no ayuda De nada Ese módulo Si es posible No lo compres Lo que si te voy a decir Que compres En la mira Pero cuando ya lo tengas A nivel 23 Va a ser este Que va a ser La cadencia de fuego Si te puedes ahorrar Y te quieres ahorrar Este de daño crítico Hazlo No lo vale Realmente no te sirve Absolutamente Para nada Lo mismo para Curie Si lo tienes A nivel 22 O a nivel 20 Lo que más te puede Resultar útil Y te puedo recomendar Es que lo tengas En daño por habilidad Mismos módulos Aquí Con Dominus En la segunda línea Que es referente A lo de sus Mejoras de cuerpo Puedes dejarlo Con el tiempo De espera de la habilidad Esto te va a permitir Y me dirás Black si yo lo quiero Probar con velocidad También puedes hacerlo Pero créeme Que ya estuve haciendo Esas combinaciones Y no resultan tan útiles Como si lo tienes Con tiempo de espera De la habilidad Aquí si ya estás Dándole potencia Al daño por habilidad Y lo tienes Estos módulos Que te aumentan El daño de habilidad Que va a resultar Más útil Que tenga más velocidad O que cada más Poco tiempo Puedas estar utilizando Lo que más Hace daño De ese dino Pues parece bastante lógico Y es que va a ser Tenerlo con La posibilidad De que cada más Frecuentemente Puedas volver a utilizar El rugido Que es lo que va a terminar Haciendo un daño brutal Al dino enemigo Y aquí lo mismo Duración de habilidad Vamos a tratar De tenerlo Hasta nivel 22 Todo relacionado A la habilidad No lo equipes Ni lo mejores Con la regeneración De salud Es bueno Pero lo que más Va a ser daño Y lo que más Te va a dar ventaja Sobre los demás Dinos Va a ser el daño Por habilidad Así es que Si ten en cuenta Que hasta nivel 22 Trata de hacerlo Siempre Siempre Con todo Relacionado Al daño de habilidad Y todo lo que beneficie Al daño de habilidad Una vez que ya lo tengas A nivel 23 Ahora sí que sí Pues ya te pasas A daño crítico Te pasas también A la cadencia de disparo Te pasas a la última armadura Y te pasas también Por aquí Lo que tengas libre Que sería la resistencia Del blindaje Y también por acá Que el nivel 24 Bueno eso ya viene después A la regeneración De salud Y tu dominus Va a ser aún más imparable Completamente comprobado Lo mismo va a ser aquí Antes del nivel 22 Antes del nivel 23 Solamente equipalo Con daño por habilidad Duración de habilidad Comparten los mismos módulos Y lo mismo va a aplicar Por acá Para Monarch Antes del nivel 22 A pesar de que ya lo puedas Tener por acá Con la última armadura Que te lo desbloquea Antes Síguelo usando Con daño por habilidad Una vez que ya lo tengas A nivel 23 Ahora sí Ya le pones la cadencia De disparo Que hace bastante daño Y es bastante brutal Ya lo también Lo equipas con el daño De furia No antes No lo hagas Porque realmente no se va a ver Tan beneficiado tu Dino Y tú también como jugador Estarás más en desventaja Que ya lo tenga equipado Con daño por habilidad Para finalizar Ya casi el video Vamos con Noble Que Noble va a ser un poco distinto Ya que es un Dino intermedio Pero la meta la misma Llevarlo por lo menos A nivel 23 Donde se va a sacar Todo el poder Y es que aquí Puede venirse bastante más afectado Más diferente La habilidad que tiene Por defecto Va a ser esta Que solamente te da Un pequeño acelerón Prácticamente hace una embestida Que va a hacer un poco de daño Pero Pues aún así No la siento tal cual Tan efectivo Ojo Las habilidades No las siento tan efectivas Como el rugido De algún Dino De los gigantes Aquí lo más importante Que yo considero Ya que sabrán Que si disparas al suelo Cuando usas a Noble Que es la técnica De disparar al suelo Así como con Monarch Haces un cúmulo de energía Y al explotar Es cuando hace La mayor cantidad de daño Por lo cual Lo más importante Aquí va a ser el arma Lo mismo Tratar de mejorarlo Ya te darás cuenta Que cuando lo tienes a nivel Desbloqueas la arma Y aquí sí Mejorarlo con daño de marcaje Aquí no dejarlo Con daño de habilidad Puede ser útil A veces la habilidad Para tratar de deshacerte De los pequeñajos Pero es que también Te va a permitir Ser más ágil Así es que va a resultar Un poco más complicado Que los pequeñajos Te den un poco más de problemas Ya que tienen más movilidad Y sus armas pueden ser Un poco más exactas Contra los pequeñajos Y una vez que tengas A los pequeñajos Los pequeñajos Si vas a usar La misma combinación Que yo Y quieres probar Con wasp Lo más conveniente Es tratar de dejarlo Por lo menos Lo mismo Hasta nivel 23 Con daño por habilidad Y es que el daño por habilidad Aquí te aumenta bastante Es de 310 Más un 210 Prácticamente son 520% Lo que te hace A un aumento Del daño de habilidad Así es que Todo lo mismo Va a estar referente A potenciación De daño de habilidades Ya se darán cuenta Que tampoco es que lo tenga Tan bien mejorado Solamente lo tengo Por aquí equipado Con la segunda arma Que ya me viene bastante bien Pero cuando lo tengas A nivel 23 Te comento Que te va a ser Bastante más útil Tenerlo Aquí sí Con cadencia de disparo Con cadencia de fuego Y también Te va a ser más útil Tenerlo con daño de furia Pero hasta nivel 23 Lo mismo Si no lo tienes A nivel 23 Es dejarlo con daño Por habilidad Solamente Cómprale Esta La última armadura La última arma Que te va a venir Bastante bien Y lo de acá Lo puedes dejar Tal cual Tiempo de espera De la habilidad Lo mismo Lo dejas Hasta nivel 23 Que ahora sí Ya te vendrá bien Porque ya no vas a estar Centrado en el daño De habilidades Sino en el daño De arma Pasando ya Casi finalizamos Que es lo importante Que se prolongó Incluso creo que Más de lo que esperaba Fresnel Lo mismo va a ser Tratar de dejarlo A nivel 23 Pero ya que también Es similar O es un poco Parecido A novel Tratar de centrarnos No en el daño De habilidad Que puede llegar A tener Sino En el daño De arma Que puede llegar A tener Y lo mismo va a ser Hasta que lo tengas A nivel 23 Tratar de mejorarlo En lo que más puedas Pero Si es posible A este sí También vele Comprando los módulos Conforme vayas Adquiriendo Como vayas Desbloqueándolos Te va a venir Bastante bien Vamos con Mosquito Y es que mosquitos Sí que tengo dudas Para poder utilizarlo Pero lo que te puedo comentar De momento Es que Lo dejes en daño Por habilidad Por lo menos En mira A pesar de que lo tengas A nivel 20 O lo tengas A nivel más adelante Lo dejes En daño de habilidad Porque su habilidad Cuenta como habilidad El uso de esto Que te va a permitir Atacar Yo creo que lo aumenta Más el daño Así déjalo Hasta que lo tengas A nivel 23 En la cadencia De fuego O la cadencia De disparo Pero de momento Siempre Siempre Hasta nivel 20 21 No le compres Este otro módulo Que es Acumulación de furia Déjalo así Con la duración Y el daño De habilidad De igual forma Se lo vas a dejar Hasta nivel 22 No hay de otra Algo que aquí Se puede venir Bastante bien Y que te va a resultar útil Que lo antes posible También cuando lo tengas A nivel 20 Le pongas O le equipes El tiempo de espera De la habilidad Para que puedas Reventar más rápido A los dinos Enemigos Y yo algo Que raramente Te lo van a comentar Pero es que Hace un gran daño Con esta habilidad Si puede por acá Con esta habilidad A pesar de que dice Daño 15826 Se ve Bastante brutal La cantidad de vida Que llega a bajar Cuando se le aplica Al bien A un jugador O incluso A un bot Es como un poco raro Porque se ve Muy muy notoria La diferencia De esta explosión Es uno de los que Esta habilidad Tiene mejor eficacia En este dino Que en todos los demás Hace mucho daño A comparación Del resto Cuando la puedes Llegar a conseguir Te va a resultar Completamente brutal Y muy útil Ahora Cómo mejorarlos Si consigues Adóminos Trata de mejorarlo Principalmente A él Tratá de irlo mejorando Por lo menos Hasta donde desbloquees Que creo que es Hasta nivel 20 Todo referente Al daño de habilidad Hasta ahí Te lo puedo decir Como meta Principalmente Mejorar Adóminos Una vez que lo tengas Y ya opcionales Puedes llegar a mejorar A Mosquito Y a Fresnel Algo también Bastante útil Que he visto Y puedes experimentar Si ya eres más experto Es a Novel Novel Es bastante bueno Te va a permitir También escapar Solamente tratar De volverte habilidoso Para que no tengas Que exponerte Del todo Al daño Que puedas recibir De un Dominos Y te va a ser Muy muy útil Por eso es que Lo vuelvo a comentar Posteriormente O en un futuro Lo estaré tratando De usar Ya mejorado Y estaré haciendo Una comparación Más exacta De quién es mejor De los 3 Dinos Que te puedo llegar A recomendar Como compañero de Dominos Es decir Curie Monarch O Novel De momento Se encuentran empatados Y Wasp Te recomiendo Que lo mejores Hasta el último Es bastante bueno Y bastante útil Pero te van a ser Más útiles Estos 2 Dinos Estos 3 Dinos De clase S Que los empieces A mejorar Una vez Los tengas Y espero que te haya servido Esta guía Me puede ser Que me haya prolongado De más No era la intención Pero espero que haya sido Muy completa Para todos los que van comenzando Y que te sea Completamente útil Ahora si Sin más que decir Me despido hasta aquí Recuerden Portarse muy bien Y nos estamos viendo En un próximo video Saludos Tres 2 Dinos ¡Suscríbete! ¡Gracias!